Alicia tiene una mascota virtual, con quien ella siempre juega. Ella duerme y se despierta con ella. Habla y aprende inglés. Con su mascota, Tom, ella va a ducharse. ¡El gatito toma la tuya y Alicia se lava la cara! ¡El gatito toma el secador y Alicia también! ¡Qué divertido! ¿Qué hizo con Alicia? ¡El gatito es divertido! Alicia arregla su cabello y hace un bonito peinado. Ahora, ella limpia sus dientes junto con Toma. Tom limpia sus dientes y Alicia también limpia sus dientes, como en un juego. Limpiar la pasta hasta el final es necesario. Ahora, ella junto con Toma va a desayunar. Tom come cereal. Y Alicia también, pero con leche. ¡Ellos son los mejores amigos! ¡Todos lo hacen juntos! El gatito creo que quiere ir al baño. Alicia salió corriendo muy rápido. ¡Hay que cuidar al gatito! Pero Tom es muy malo. Tomó mucho papel y Alicia también lo repitió. Y el papel cambiaba de colores. Pero la hermana mayor vio todo esto. Pero Alicia dijo que esto no fue ella. Nicole llamó a Alicia para que venga a comer. Ahora, ella se sentaron y comen con Tom. Alicia quiere pizza, igual que Tom. ¡Qué rica pizza! Ahora Alicia come en el juego cebolla y un croissant. Pero a Tom no le gusta el croissant y Alicia no lo quiere. A Tom le gusta el pescado. Y Nicole le trajo pescado a Alicia, pero a Alicia no le gusta y comienza a correr. Ellas se divierten. Nicole quiere alimentar a Alicia con pescado. De nuevo pizza. Este es un juego muy divertido para los niños. Cuidar al gatito. Estamos hambrientos. ¡Mami! ¡Tenemos hambre! ¡Comida, comida, comida, comida! ¡Comida, comida, comida! ¡Comida, comida, comida, comida! ¿Qué quieren? ¡Bananas! ¡Sandía! ¡Palomitas! ¿Por qué tan poco? ¿Quieren más? ¡Sí! ¡Queremos! ¿No explotarán? ¡No explotarán! ¡No! ¡No! ¡Guau! ¡Mami! ¡Mami! ¡Ayuda! ¡Oops! ¿Comieron demasiado? ¡Sí! Se los dije. ¿Qué van a hacer ahora? No sabemos. ¿Podemos sacarnos la comida con una aspiradora? Por supuesto que no. Solo el deporte puede ayudar. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sí! ¡El deporte y su efecto! ¡Sí! ¡Arriba! ¡El deporte es lo mejor! ¡Hagan deportes! ¡Sí! ¡Ups! ¡Estoy muy sucia! Necesito tomar un baño. ¡Es un baño de dulces! ¿Un baño con una cubeta? ¡Esto está muy pesado! ¡Ah! 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 ¡Cuántos dulces! ¿De dónde los sacaste? ¡De la ducha! ¡De la ducha, por supuesto! ¿De la ducha? ¡Oh, no! ¿Por qué agua? ¿Ah? ¿Dónde están los dulces? ¡Ey! ¡Ah! ¡Vamos a probar esto! ¡Eva! Tengo helado acá. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Quieres un helado? ¿Sí? ¡Oh! ¡Fallé! ¡Oh! ¡Fallé otra vez! ¡Oh! ¡Fallé de nuevo! ¡No! ¡Oh! ¡Eva! ¡Tu cara está cubierta de helado! ¡Vayamos a la ducha! ¡Deprisa! ¡Aquí tienes una cubeta! ¡Corre! ¡Wow! 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 ¡Eva! ¡Eva! ¡Ah! ¡Está funcionando! ¡Ah! ¡Ahora es mi turno! ¡Ahora, Eva! ¡Puedes irte! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ok! ¡Ahora, veamos si funciona conmigo! ¡Ah! ¡Al fin! ¡Mis dulces! ¡Ah! ¡Mua! 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 ¡Mamá! ¿Qué? ¡Dulces! ¿Dónde están mis dulces? ¡Papi! ¡Papi! ¿Qué estás haciendo? ¡La ducha mágica funciona solo con los niños! ¡Pero mírame! ¡También soy pequeño! Todos sabemos que tienes más de 30.